¿Debo tomar vitaminas? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de estas? Si quieres saber, tienes que ver este video. Mi nombre es Priscila Horta, médico experta en alimentación saludable y les invito a que me sigan en mis redes sociales como Bienestar y Salud con Priscila. Muchas personas hoy en día toman suplementos de vitaminas, minerales y oligoelementos para mantener una salud adecuada. ¿Por qué ha crecido la necesidad de estas? Estamos en una alimentación altamente industrializada, procesada, en un mundo muy acelerado, donde la mayoría de los alimentos no suplen las necesidades de nuestro cuerpo. Las estadísticas indican que 8 de cada 10 personas consumen suplementos de vitaminas y minerales para poder solventar necesidades de nuestra vida diaria y de nuestro cuerpo. También se ha demostrado que los alimentos ultraprocesados no suplen todas las necesidades vitamínicas que necesitan nuestras células. Por tal motivo toca suplirlos con otros alimentos. Les voy a nombrar cuáles son las razones por las cuales debemos tomar vitaminas, minerales y oligoelementos. 1. Porque las vitaminas y minerales ayudan a mejorar el funcionamiento de nuestras células. 2. Porque las vitaminas y minerales actúan como cofactores importantes para la activación de enzimas y sustancias para el funcionamiento adecuado de nuestras células. 3. Porque las vitaminas y minerales actúan como protectores de nuestras células frente a sustancias oxidantes y que envejecen nuestro cuerpo. Porque estas moléculas actúan como señalización para células que van a actuar de una manera específica protegiendo nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico frente a infecciones y también sustancias contaminantes en el medio ambiente. 5. Porque se ha evidenciado que el consumo de vitaminas, minerales y antioxidantes retrasa el proceso de desarrollo de cáncer en nuestro cuerpo o disminuye la incidencia de estas. Según la FDA, ha determinado que sustancias como los antioxidantes pueden proteger de gran variedad de cánceres en nuestro cuerpo. Por ejemplo, como son los flavonoides. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas que debemos de consumir? Hoy en día hay múltiples laboratorios que producen marcas distintas de vitaminas y minerales. Otras son las más cercanas a las que nuestro cuerpo necesita. Hay algunas muy completas, pero en realidad, ¿cuál es la más completa a nivel mundial? Según la revista internacional NutriSearch, ha comparado más de 1.000 multivitamínicos a nivel del mundo de distintos laboratorios y marcas, donde una es la mejor, con 5 estrellas. Está catalogada como la más completa del mercado. Les hablaré de los Essentials del laboratorio Usana Health Science. Los Essentials es un suplemento donde se combina vitaminas, minerales, oligoelementos y sustancias antioxidantes que tienen una cantidad requerida que nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera correcta. Esta fue premiada con la medalla de oro como la mejor compañía con los suplementos más completos a nivel mundial. Cuando nosotros como profesionales de la salud estamos buscando o recomendando un suplemento, tratamos de que sea el más completo y el mejor, para que nuestros pacientes tengan un excelente requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en un suplemento completo para beneficiar a nuestro cuerpo? ¿Qué beneficia diferentes sistemas? Por ejemplo, sistema inmunológico, sistema nervioso central, nuestro sistema cardiovascular, protección de cerebro, mejor visión, protección de órganos vitales, mejoramiento de la piel, tegumentos, cabello, uñas. También vitaminas que puedan suplir todas las necesidades como lo que es la sangre, producción de células nuevas, entre otras. Las vitaminas también son importantes para que generen energía en nuestro cuerpo, nos mantengamos más vitales, podamos completar las tareas de nuestra vida diaria. Les hablaré del primer grupo de suplementos porque este laboratorio divide en minerales y oligoelementos, vitaminas y antioxidantes. Entonces les explicaré sobre el Core Minerals. El Core Minerals tiene minerales y oligoelementos que ayudan a mejorar nuestro estado de salud. Este Core Minerals tiene varios minerales como son el calcio, magnesio, silicio, entre otros oligoelementos. Tiene aminoácidos, vitamina C, zinc, selenio, que van a mejorar el funcionamiento de diferentes sistemas como es el sistema nervioso central, huesos, para la mejor mineralización de estas. El Core Minerals también tiene otras sustancias muy importantes para el buen funcionamiento de nuestras células como es la N-acetylcisteína, molideno y también sustancias trazas como la sal marina. Ahora les hablaré de la otra parte que es la unión de vitaminas más sustancias antioxidantes como es los Vita Antioxidants. Los Vita Antioxidants tiene sustancias aparte de vitaminas antioxidantes que van a ayudar a retrasar el envejecimiento de nuestras células y disminuir la muerte de las mismas. Nunca antes se había visto un laboratorio que combine vitaminas y antioxidantes para un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, el Vita Antioxidants contiene vitamina A, vitamina C, vitaminas complejo B, vitamina K, luteína, licopeno, colina, vitamina D, vitamina E, tocoferoles mistos, coenzima Q10. También contiene otros ácidos como ácido alfa-lipoico, olivol que es un extracto de olivo patentado por el laboratorio USANA, extracto de té verde, cuercetina, resveratrol, rutina, esperidina, curcumina biodisponible. Este complejo va a abarcar todas las vías de señalización celular que nos van a permitir tener un mejor funcionamiento. Entre esos, retrasar la muerte celular, retrasar el envejecimiento celular, mejorar la producción de energía a nivel de nuestras células, entre otros. Entonces, ¿por qué este laboratorio combinó vitaminas y antioxidantes en una misma tableta? Porque este va a permitir llevar varias vías complejas celulares que nos permiten hacer dos cosas. Uno, proteger nuestras células del envejecimiento prematuro y también de las sustancias externas contaminantes. Dos, permitir la activación de sustancias antioxidantes endógenas, es decir, que nuestro cuerpo produce, como es la superóxido dismutasa, catalasa y el glutatión, que son enzimas importantes para disminuir el envejecimiento y muerte de nuestras células. Ahora, ¿por qué las vitaminas son importantes? ¿Qué enfermedades puede producir la deficiencia de las mismas? Les voy a hablar de algunas cuantas porque hay un sinnúmero de enfermedades que puede producir la deficiencia de vitaminas y minerales. Por ejemplo, uno, la deficiencia de vitamina C produce raquitismo, por eso la mayoría de los niños que tienen tallas bajas, que tienen poca masa muscular, son por deficiencias de vitamina C y eso también retrasa el desarrollo cerebral y mental. Dos, la deficiencia de folatos, como es el ácido fólico, puede provocar malformaciones en el desarrollo del embrión, en el caso de la mujer embarazada o también en el retraso del desarrollo cerebral y la producción de glóbulos rojos. Deficiencia de hierro, también produce anemia severa. La deficiencia de vitamina B12, también produce alteraciones de la coagulación en la sangre. Puede que no cicatrice bien la herida, produce mucha sangre, no hay una cicatrización adecuada, entonces eso también es producido por la deficiencia de la vitamina B12. La deficiencia de vitamina B1 produce trastornos en la memoria, falta de concentración y dolencias en los músculos. La deficiencia de omega 3, un ácido graso importante que nuestro cuerpo no produce, pero también va a provocar que haya un retraso en la parte del desarrollo cerebral, aumenta el desarrollo de enfermedades mentales como el Alzheimer, Parkinson, amnesia, entre otros. Y de esta manera podríamos hablar de muchas enfermedades que se provocan por la deficiencia de vitaminas, oligoelementos y antioxidantes. Si desea adquirir las vitaminas del laboratorio USANA, pueden entrar a nuestra página web www.bienestarysaludcomprisca.usana.com Si le ha gustado este video, no se olvide de darle like, de hacer comentario, compartir con sus amigos y familiares para que estén enterados sobre nuestros temas de salud. No se pierdan el próximo tema que me lo han sugerido muchas personas en nuestra comunidad de bienestar, donde explicaré los beneficios del Ganoderma Lúcido. Que estén muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales como Bienestar y Salud con Priscila. ¡Gracias!